Música Hola chicas como estan? Bienvenidas una vez mas aqui a su canal El dia de hoy traigo para ustedes otro colaborativo con mis amigas las de siempre No necesito ya decirte mas ya sabes que todo esta en la cajita de informacion Tenemos todas para ti una propuesta de un maquillaje inspirado en invierno Y yo decidí inspirar mi maquillaje en esta fotito de aqui Si te gusta este maquillaje y quieres ver como lo hago te invito a que te quedes y veas el tutorial que va a comenzar en este momento Comenzamos aplicando una sombra vainilla o color piel en todo nuestro parpado Ahora vamos a tomar una sombra morado oscuro y vamos a utilizarla para marcar nuestra cuenca Vamos a difuminar super super bien este trazo Ahora vamos a tomar una sombra color lila y la vamos a poner en la parte de arriba de la sombra morado oscuro Y lo vamos a difuminar muy bien Vamos a tratar de dar un efecto de degradado a los colores Ahora vamos a aplicar una sombra rosada en todo nuestro parpado móvil Tratando de no subirnos demasiado a los colores que pusimos en nuestra cuenca Vamos a tomar un pincel de precisión y vamos a aplicar un poco de sombra negra para crear profundidad Después esto lo vamos a difuminar Ahora con un lápiz blanco vamos a delinear toda la línea de agua y un poquito la línea de las pestañas Y lo vamos a sellar con una sombra verde, verde, aqua, oscuro Con ese color raro que ven que estoy utilizando ahí Ahora vamos a poner debajo un poquito de sombra negra Hay que hacer esto con mucho cuidado para no mancharnos demasiado Y sobre esto vamos a poner sombra rosada para difuminar un poco Enchinamos pestañas y aplicamos Rimmel en las pestañas superiores y también en las pestañas inferiores Delineamos nuestros ojos con el delineado normal También puedes aplicar pestañas postizas si gustas Le va a dar un efecto muchísimo mejor Tengo alergia, entonces una disculpa por mi voz Y bueno chicas, espero que les haya gustado demasiado este look Te recuerdo que en la cajita de información están los links de todas mis amigas Para que pases a ver sus videos Suscríbete a mi canal si es la primera vez que ves alguno de mis videos Yo me despido de ustedes Nos estaremos viendo muy muy pronto en un próximo video Bye Y en la punta de nuestra nariz y listo Así es como queda la preparación del rostro Y en la punta de nuestra nariz y listo